Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 16 de enero. Se enfrentan campesinos con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en Chicomucelo, en Chiapas. Los uniformados rompieron vallas y rompieron en las comunidades. Los lugareños los enfrentaron con palos, machetes y piedras. Xochitl Galvez se emplaza a Claudia Sheinbaum a debatir mañana o el jueves sobre seguridad, salud y corrupción. SEMO nos responde que no por mucho provocar, se crecen las encuestas. El INE ordena retirar toda la publicidad de apoyo del gobernador Samuel García a favor del precandidato de Movimiento Ciudadano. Viola la ley que prohíbe a servidores públicos participar en actos electorales, pero para él también no le vayan con el cuento de que la ley es la ley. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, me dijo que ha tenido acercamientos con los dirigentes de Movimiento Ciudadano y del Frente Opositor y admitió que sí, se ve fosfo, pero que busca la reelección y que tienen las puertas abiertas con el Frente de Xochitl Galvez. Asociaciones de Abogados advierten que Ulises Lara incumple los requisitos legales para ser encargado de la Fiscalía. Cayó una estructura de concreto del tren interurbano del México-Toluca. Se venció la grúa con la que era colocada en la alcaldía Álvaro Oregón una adobela de 90 toneladas. No hubo víctimas, pues de milagro. El presidente rechaza que haya situación crítica en hospitales por casos de COVID. Asaltan al apoderado legal de la UNAM en los alrededores de Ciudad Universitaria. Le quitaron 24 mil pesos que acababa de sacar del banco. Ha muerto a los 79 años el gran, el único. José Agustín, escritor de ruptura, rebelde, desafiante. Un hombre y un escritor extraordinario. México retira la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos en 2036. Mire, yo no sé ni quién la presentó ni quién la retiró. ¿Usted sí? En ese momento, esta noche, el dólar interbancario se cotiza en el mundo. En 1721 está de regreso por encima de los 21. Y en Ventanilla se vende hasta en 1768. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.